Buenas a todos, hoy estoy acá con Lucas González Amorcino. Lucas, me encanta que te haya sumado, para mí es un placer de verdad tener a alguien que defendió nuestra camiseta, nuestros colores en dos mundiales distintos. Así que bueno, nada, darte la bienvenida y te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Bueno, muchas gracias, ya para mí es también un honor poder charlar con vos. Estoy al tanto, primero a felicitar, te dice que te queda poco para recibirte, así que no es poca cosa hoy por hoy. Ojalá se te dé, siempre soy una persona bastante positiva. Me disfruto mucho también de estar en casa, tengo tres hijos, chicos, así que el hecho de estar acá me da la posibilidad de seguir trabajando y de seguir disfrutando. ¿Qué camiseta pegaste, Luguita, no es? Sí, estamos con las camisas, porque hoy escucho, hoy grabé con la TR, y bueno, ya que he vestido así para TR, camisa de este estilo, y bueno, para meterle un poco más de show y de gracia. Te voy a preguntar algo que creo que para los que queremos un poco el rugby, es muy sencillo de contestar, ¿cuál fue el try más lindo que hiciste? Fue el que le hizo a Escocia por el momento, porque era un Mundial, porque era mi primer Mundial, porque era un try que servía para que clasificara a cuartos de final, creo que tiene mucha carga. Ah, Felipe, no se tienta con el agujero que le hacen vos. El intento de Lucas González, saca el primer taque, sigue Lucas, sigue Lucas, ¿qué trae, qué trae, qué trae, qué trae, qué trae, qué trae? Trae de los Pumas, Lucas González a pura habilidad, como era el potrero de Bursaco. Dejame poner en contexto a la gente, porque yo tengo bastante gente del fútbol que ve en mis videos. El try que hace Lucas es como que tenía el gol de Marcos Rojo a Nigeria en Rusia. Argentina quedando afuera al Mundial para ese grupo, faltaban menos de 10 minutos. Le agarra Lucas en el slalom excelente y hace un try que lo seguimos recordando todos hasta el día de hoy. Si no hubiera sido jugador de rugby, ¿qué hubiera sido? No hubiera sido jugador de fútbol, soy fanático de fútbol. Mi chico fue miles y miles de horas, me lo pasaba jugando de fútbol. De hecho, yo tuve que decidir un momento de mi carrera entre fútbol y el rugby. Cuando tenía 15 años, fue en Independiente, fue en tres meses. Y cuando tenía que firmar un precontrato, tenía que terminar mi último año de colegio. Mis últimos dos años de colegio eran en Independiente, en Villa Domírico. Y mi vieja no quería saber nada, no quería saber nada porque perdía el inglés. Así que no me dejó y al año siguiente, a los 16, me llamaron de Lanús, pasó lo mismo. Después ya me incliné por el rugby. Yo tuve que decidir también entre el fútbol y el rugby, pero en mi caso en cuál era peor. Entonces me terminé inclinando por uno. Imagino que para vos fue un poco más difícil de decir. De hecho, te voy a contar ahora una incidencia, ya la puedo contar. Cuando llegué a Montpellier, me tocó un vecino mío que era en el departamento donde yo vivía, que era Senegalés, ¿viste? Y jugaba en una liga semi-profesional de fútbol allá. Y ese año había un furor grande en Montpellier, estaba pidiendo el campeonato. De hecho, ese año terminé haciendo campeón Montpellier, allá en Francia. Y me dice, che, Lucas, no quiero venir a jugar, que a veces nos falta alguno. Yo estaba jugando contratos profesionales de rugby, era el lunes a la noche, yo el martes entrenaba, nada que ver. Fui. Eran partidos de nueve, divino, cancha de nueve. Imagínate lo que eran las canchas, imagínate, ¿no? Ahí en Francia. Un placer. ¿No era el potrero de Bursaco? No, no, no. Estaban lindas las canchas, no te voy a mentir. Primer partido que voy, ganamos tres a uno, meto dos goles. Me dice, che, Lucas, quiero que, nada, que sigas viniendo. Le digo, yo juego a rugby profesional, quizás no hay que matar. Yo a lastimar me asesinan, digo. Pero bueno, fue más fuerte que yo. Le digo, voy a ir cuando pueda. Bueno, a conclusión, terminé yendo por los siguientes seis meses todos los lunes. Era más fuerte que yo, así que ahí tenés una historia de fútbol oculta. ¿Y cómo lo manejabas? ¿Con el cansancio? Porque yo muchas veces, me imagino, debe ser, bueno, por lo menos a ese nivel profesionalmente. Sí, tenía cuatro años, estaba re-contra, re-entrenado. Los martes aplazaba un poquito ahí a la mañana que teníamos gimnasio, porque en la tarde tenía rugby, así que era fácil de llevar. El programa, de verdad, me lastimaba, ¿viste? Ese era el tema. También me gusta mucho esquiar, así que, bueno, me he escapado un par de veces a esquiar los fines de semana que teníamos libre. También, ¿viste? Nada de fotos, todo un ponchadito. Por las dudas, si se va a ver alguno, se ha armado un quilombo de locos. ¿Hincha, eh? De arriba. Ah, mirá. Disfrutando de los últimos años de fútbol, la verdad que la estamos pasando bien. Claro, te iba a hacer una pregunta. ¿Qué es peor, perder la final con tu clásico rival o descender? Pero me imagino que ya sé lo que vas a contestar. Creo que ya sabes lo que vas a contestar. Bueno, te iba a preguntar cuál fue, justamente, algún tackle el que más te haya dolido. Un tackle que, jugando contra Francia, me pegó bastaro. No fue tanto así como show de que me levantó o nada, en realidad. Pero nunca lo vi. Entonces, yo no estaba tan armado. Y como me clavó en el piso, hace de cuenta que sentí que se me había caído un camión encima. Te sacó todo el aire. Viste esos tackles que te quedás en el piso como buscando recuperar el aire. Bueno, ese fue un tackle fuerte que me tocó. ¿Cuánto pesabas, pero? ¿120 kilos? Fácil. No, no sé. Más, más. Más, más.